La Campeona Mundial de Peso Ligero Junior de la OMB, Micaela Mayer, quiere hacer más historia. Mayer se enfrentará a la Campeona Mundial de la FIB, My Bahama Luch, en una unificación este viernes 5 de noviembre en The Theatre at Virgin Hotels Las Vegas. Esta será la primera vez que una pelea por el título mundial femenino encabeza una cartelera de top rank en ESPN desde el debut de la alianza en julio de 2017. Mayer estará siendo la segunda defensa del título que ganó en octubre de 2020. Esta es la pelea más grande de mi carrera. Esta es mi oportunidad de demostrar que soy la mejor peleadora de mi división. Estoy para desafiarme a mí misma. Ella es campeona hace mucho tiempo y nunca presionó para una pelea de unificación. Yo tuve que esforzarme para que esta lucha sucediera, dijo Mayer. Amadouche ha defendido su título 6 veces y está invicta desde su derrota por decisión en 2015 entre Dolphin Pearson. Creo que mi experiencia marcará la diferencia. Soy muy agresiva y muy física. Vendré a ella como ninguna otra luchadora lo ha hecho antes, comentó Amadouche. Suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.